de Iztapalapa para el mundo, Los Ángeles Azules, que nos invitan a quedarnos en casa, junto con grandes invitados, por eso saludo en vivo al vocalista, mi querido Elías Mejía, el Doc, bravo, bravo, ¿qué onda mi Doc, cómo andas? Muy bien, muy contento porque vamos a hacer nuestro primer streaming mañana jueves a las 8.30 de la noche, es nuestro primer. Oye, ¿y cómo va a ser el asunto? ¿Dónde van a estar Los Ángeles Azules? Vamos a estar en un lugar cerrado, ya nos hicimos la prueba todos de COVID para que todos estemos trabajando a gusto, estamos a distancia y estamos haciendo una buena causa para todas las mujeres mexicanas que han tenido problemas, gente que se causa en trabajo, gente que tiene problemas de violencia en casa, las enfermeras, las doctoras, todo ese tipo de mujeres es el apoyo. Y este apoyo es... Síguele, síguele, síguele. No digo, este apoyo es muy padre porque son donaciones que se van a dar y se dan, por ejemplo, es la causa en casaconcausa.mx, a donde se va a juntar todo el dinero y se va a distribuir para todas estas personas. Todo lo que se recaude con la venta de tickets para ver a Los Ángeles Azules, ¿va a ser para ellos o un porcentaje? Sí, no, es total para las mujeres. Oye, pues denos la oportunidad, querido Doc, que mira, les aplaudamos porque este tipo de acciones se tienen que saber, se tienen que apoyar y se tiene que... el mundo lo tiene que saber. Qué padre de decisión están tomando. Gracias a Los Ángeles Azules. Pues sí, pues ya te digo que es una buena causa para todas las mujeres que necesitan el día de hoy ese apoyo, ¿no? Ahí están. Por eso decimos de Ixtapalapa para el mundo. Es una labor increíble. ¿Tendrán invitados, chicos? ¿Tendrán invitados? Sí, tenemos a tres hermosuras en duetos, que es Jimena Sariñana, tenemos a María José y tenemos a... ¿Mandé? ¡Hash también! ¡Y Hash! ¡También! Por ahí van a estar ellas, que son mujeres que nos representan de una manera de fortaleza, mi querido Doc, en toda Latinoamérica. Y hablando de toda Latinoamérica, el éxito de Ángeles Azules llega, bueno, que se puede ir a todos lados. Es por eso que su nuevo disco, el que van a lanzar, lo grabaron en Argentina, en Buenos Aires, tengo entendido, con muy buenos invitados. Sí, ese disco se... de hecho sale para el 28 de este mes de agosto, ya a la venta física. Ya lo queremos tener todos, porque ya se aplazó mucho por lo de la situación que tenemos del COVID y ya lo queremos tener para ponernos a vaidad. Está padrísimo porque son duetos argentinos en la mayor parte. Oye, ¿fue un concierto o qué es? No, no sé. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, no, no. El disco de Buenos Aires. El disco de Buenos Aires. ¿Es un concierto que dieron allá ustedes o cómo está el asunto? No, se hizo en un lugar a donde nos juntamos toda la banda y fue un día especial porque se hizo... Pues ahora sí que todos los artistas fueron por tiempos y fuimos grabando todo el evento en vivo. Y es un disco en vivo que se grabó en Buenos Aires. Qué chula. Los Ángeles Azules, nada más para que nos vayamos dando una idea, ¿en cuántos países de América Latina suenan, Doc? En América Latina, ¿no? Casi todos. En todos. En noventa y tantos por ciento, sí. Pues qué chula. ¿Sabes qué? Se lo merecen por trabajadores, por tercos, por siempre ser fieles a su estilo musical, por ser generosos, por ser buenos compañeros y porque la música está padrísima. No, muchas gracias, ¿no? Pues ya sabes que Los Ángeles Azules siempre cuando vamos a un show nos entregamos con toda la gente. Has estado con nosotros en un auditorio por ahí que estuve presumiendo en ese lugar tan maravilloso. Yo creo que la gente siente cómo está la vibra de bonita, ¿no? Y se siente luego luego la atracción de Los Ángeles Azules con la química de la gente. No, es una chulada. Y en Ciudad Juárez un día que coincidimos en Ciudad Juárez, dije, pues los voy a ver al ratito. 90 mil personas viéndolos. Nunca pude llegar. Pues no. Nunca pude llegar. Llegaste tarde. ¿Por qué llegaste tarde? A ver. Los grandes escenarios que han estado. Oye, Doc, tomaron un tema de 17 años de ustedes y hicieron una cumbia de lo de la combi. ¿Lo has visto? ¿No lo has visto? ¿Tienes alguna opinión o no tienes ninguna opinión? No tengo opinión porque todavía, como estamos haciendo todo para mañana, estamos bien metidos en todas las cuestiones de cómo va a estar, cómo va a ser la entrada a donde se va a ser el lugar. Y estamos, ya sabes cómo se complican las cosas luego, pero lo más importante es que vamos a estar presentes mañana a las 8.30 con toda la gente. ¿Dónde compro la entrada? En Facebook y en YouTube. Nada más hay que buscar en causa.mx y ahí está. Listo. Un abrazo, Elías. Gracias. Buenas tardes. ¡Éxito mañana! Gracias. Cariñoso abrazo. Ahí estaremos.